a la hora de pensar en cambiar una puerta abatible y hacer la corredera muchas veces nos echa para atrás pues el precio de cuánto nos va a costar una hoja nueva qué herramienta voy a necesitar para hacerlo voy a encontrar un modelo igual de hoja pues en este vídeo lo que vamos a hacer es modificar la misma hoja esta hoja que es abatible y la vamos a preparar para que sea una hoja de puerta corredera utilizando la misma manilla rematando en los laterales todo pero de una manera muy sencilla y prácticamente sin herramientas para que para que lo podamos hacer cualquier dependientemente de lo que tengamos el bolsillo os quedáis conmigo para verlo pues dentro vídeo mira esta es la puerta que vamos a poner así que lo primero que tenemos que hacer aquí tenéis las manillas por la parte de dentro esta ya está desmontada y cómo funciona pues mira tienen aquí un muelle y este muelle es el que hace que cuando sueltas la manilla vuelva a su lugar entonces lo que tenemos que hacer es quitar ese muelle tenemos aquí esta pieza que es la que hace el tofe y aquí tenemos esta especie de arandela es una horquilla que hace presión para que no se nos salva tenemos que quitar primero vamos a ir con mucho cuidado ya habéis visto que me he puesto guantes porque vamos a coger un atornillador plano finito para poderlo quitar y si usáis gafas si os pones gafas casi también mejor por si saltar alguna cosa con un atornillador que sea muy finito para que se pueda meter aquí para apalancar sujetamos con la otra mano la horquilla y con paciencia unas veces salen mejor y otras peor ahora sí verdad tengo que hacer varias tomas porque tenía uno más gordito que con la otra me ha salido y con esta ahora ya sí me va a dejar con el otro más grande y voy a poder trabajar mejor ahí está se ha resistido pero lo hemos conseguido esta ya sale sola y aquí tenemos el muelle veis lo que os decía lo que hace el muelle ya no hace falta para que regrese la manilla pero tiene un grosor tiene un grosor que si no lo ponemos luego nos va a bailar un poquito la manilla así que lo vamos a dejar puesto da igual que no esté puesto eso es lo de menos así por ejemplo solo para que no nos dé holgura ponemos la pieza esta pieza estaba torcida estaba concava y la he tenido que aplanar un poquito con el martillo porque no tenía manera de meterla a ver si ahora sí puedo lo que demás es que estoy trabajando con una costura un poco rara y ahora me ha dado la tallera porque estaba torcida pues una vez que ya tenemos puesta otra vez la pieza para sujetar la manilla pues viene donde la mataron es decir que hacemos con el resbalón porque claro el resbalón sale bien reisa vale os voy a dar dos opciones la primera he puesto aquí una pieza cita de madera una espiga o tubillo como le quieras llamar que es lo que hice cortarla entonces porque son muy largas cortarla a esta medida este lo metí así a lo largo a lo mejor os es más fácil porque bueno es que voy improvisando conforme voy haciendo el vídeo se me van ocurriendo cosas si cojo y meto estos dos así de pie me dan la medida a lo mejor así es más fácil coger y marcar por aquí y cortarlos esta sería la opción si vamos a dejar el resbalón porque imaginaos que en principio no vais a poner ningún remate y entonces no se va a quedar el hueco de la petaca pero si no queréis poner la petaca otra opción es la siguiente o sea yo necesito la petaca para que cuando ponga la manilla no se me mueva porque es que tiene un movimiento entonces quedaría un poquito feo otra opción es coger y hacer lo que he hecho veis que los dos van para el mismo lado eso quiere decir que cuando están enfrentados uno me da el giro para un lado y el otro me lo da para el otro si yo ahora cojo y meto el cuadradillo qué es lo que ocurre que no me deja girar porque cada uno gira para el lado contrario de esta manera mira cuando yo ponga los tornillos va a quedar sujeto pero no se me va a mover las manillas este paso es el más importante de todos porque la hoja para que no se mueva no baile por la parte de abajo lleva una guía de este tipo y para eso necesita un canal donde se aloja entonces en las hojas puertas correderas se le hace un canal de lado a lado en el medio para que pueda discurrir la hoja y la guía la sujete pues bien sea una hoja que nosotros adaptemos de una puerta abatible o generalmente las hojas que compramos sueltas la hoja simple no tampoco llevan ese ese carril o lo general ese canal hay que hacerse y ahí donde viene pues quizás el mayor problema que nos podamos encontrar la mayor dificultad bien cómo se hace generalmente pues luego lo más sencillo lo más común es utilizar una fresadora en este tipo por ejemplo y necesitamos una fresa como esta esta fresa tiene el grosor del carril entonces cuando nosotros utilizamos la fresadora hacemos el corte ese canal a lo largo de toda la hoja bien está claro que no todo el mundo va a tener una fresadora es una herramienta bastante específica y no te vas a comprar una fresadora para hacer un carril también se pueden hacer con sierras circulares y hay otros otras herramientas en otro vídeo os mostraré distintas maneras de hacer los canales pero ahora lo vamos a hacer de la manera más sencilla como os dije utilizando el mínimo de herramientas así que está bueno y entonces qué es lo que vamos a hacer suplementar vamos a coger y vamos a poner dos perfiles de madera vamos a poner uno aquí y el otro de esta manera ya tenemos directamente el carril hecho vamos a mirar bueno en este caso parece que sí que justo nos da la medida porque yo tenía mis pequeñas dudas y es que no en todos los sitios ahora realmente en los centros de bricolaje hay mucha menos variedad de listones de morduras han optado por unas gamas más de otro tipo y entonces pues hay veces que encuentra cuesta encontrarlo y yo quería algo que pudiéramos que sea sencillo encontrar para que lo podáis hacer todos y bien este es un listón de 15 por 15 pero de pino pero realmente tiene menos de 15 por 15 tiene 13 yo he mirado con el calibre con el pie de rey y lo cual es una ventaja ahora mismo y no sé si lo llegaréis a ver pero me marca 14 milímetros casi no llega os hablo en milímetros que lo que estoy acostumbrada a las pulgadas es que se me da bastante bastante mal pero también aquí lo tenéis en pulgadas la falta de costumbre yo solo las utilizo para las roscas de fontanería de fontanería bien entonces pues bueno eso de que tenga dos milímetros menos nos viene muy bien porque la puerta tiene 35 prácticamente entonces se nos queda en el medio una distancia de si esto tiene un 14 tenemos y 8 menos 35 pues 7 milímetros 7 milímetros y esto es lo que prácticamente tiene esto así que esto nos da la medida vamos a coger y lo vamos a cortar de la siguiente manera lo pongo por aquí por la otra pieza que está en la parte ah 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 bien este listón es tan finito y tan blando que lo podemos cortar o bien ah ah finito es mejor ah ah con un arco de sierra para metal un arco de sierra para metal yo lo voy a cortar directamente con el arco de sierra para metal que queda muy el corte muy finito y además será lo más común que tengáis en una casa habéis visto que lo he hecho así tan al ras para que no me astille nada vale, otra cosa por favor, no hagáis lo que yo no utilicéis la puerta de mesa de trabajo aunque aquí he puesto un mártir pero ya sabéis que estoy utilizando esto todo el tiempo, lo hago porque para grabar es que entre el poco espacio que tengo y los movimientos me es más complicado pero vosotros, ser más cuidadosos y no lo hagáis muy bien pues vamos a poner ya los perfiles de la parte inferior para que corra la guía y sí los he teñido con betún de judea rebajado con aguarrás para que no quede todo del mismo color además es que como no iba a quedar igual porque no íbamos a encontrar un roble que fuera exactamente igual porque además estas puertas al estar barnizadas siempre van cogiendo un color más a miel con el paso del tiempo pues es mejor que queden completamente distintas de todas formas mi idea que por eso no estoy teniendo tanto cuidado con la hoja es lijarla y pintarla en blanco ¿cómo ponemos los perfiles? bueno pues lo suyo sería echarle un adhesivo o cola blanca y luego unos clavitos así nos queda pero muy muy resistente sobre todo la cola blanca casi con eso sería suficiente ya os digo yo no le voy a echar la cola blanca ni ningún adhesivo porque quiero pues lo que os decía después pintarla y entonces para pintarla como esto sí que lo voy a mantener en este color me es más sencillo y me va a quedar mejor si luego quito estas piezas y lo lijo y lijo la puerta y la pinto y las vuelvo a poner pero si vosotros no vais a hacer eso pues os recomiendo que le echéis ese pegamento o cola blanca y luego además pues ya os digo le podéis meter unos tornillos uy unos tornillos digo bueno me refería a unos clavos unos clavos de estos pequeñitos estos son de de 1,3 por 25 para que entren suficiente en el en la madera podemos poner pues depende si no hemos metido la cola pues tres o cuatro tornillos otra vez clavos y punto voy mirando así si os estáis dando cuenta para para ver que quede bien enrasadito por la parte de abajo pues ahora hacemos lo mismo con el de arriba y en el truquito de la de la cinta pues ya veis para que se me quede sujeto mientras lo pongo y no se y sea más sencillito que no se Bien, habéis visto que, no sé si lo comenté antes, que era lo único que me preocupaba un poco, me parece que sí que lo comentaba, era que esto no entrara bien. Entonces os voy a decir cómo lo vamos a solucionar porque es muy sencillito de arreglar. Vamos a por el siguiente paso y es hacer este remate de este canto. Entonces, para hacerlo vamos a utilizar un bizcocho, un bizcocho de este tipo, que como veis los bizcochos, para los que no lo conozcáis, tiene esta parte así redondeadita con los bizcochos. Y es una suerte porque ya os he dicho que es de 32, no lo había de 35 o 34 que es lo que tiene la puerta. Entonces, pues claro, nos quedan tres milímetros, un milímetro para arriba y otro milímetro para abajo. Ahí tenemos que andar bien justitos, bien calibrados, para no pasarnos, para que nos quede bien igualado. Por suerte ya veis que la puerta tiene un poco redondeadito los filos y entonces justo el bizcocho pues empieza, a ver, empezará donde termina el redondeado. Así que no, yo creo que va a quedar bien, era la opción que tenía. Lo he cortado para ponerlo por aquí y tapar el canal. En principio no necesito que vaya abierto para meter la puerta, por lo menos en este lado. En el otro tengo que mirar dependiendo de cómo vaya montada las ruedas en los carriles. Pero vamos, en un momento dado lo que haría es hacerle ahí una cajita de la medida del canal y ya está. De esa manera queda el remate más bonito. Lo voy a hacer igual, lo voy a sujetar con un poquito de acero y le voy a meter mezclado. Vale, una cosa que se me ha olvidado deciros, aquí igual le pondríamos algún adhesivo, algún pegamento, pero en este caso sí que no podemos poner cola blanca porque esto está barnizado y la cola blanca necesita una superficie porosa para poder pegar. Entonces la cola blanca en el barniz no va a pegar, igual que la que tampoco pega sobre cola blanca seca. Entonces ahí tendremos que usar otro tipo de adhesivo. Yo tengo aquí este por ejemplo, a ver si se ve, este de aquí, que es un monta kit, pero bueno, no necesariamente, este es uno muy fuerte, que pega bastante bien y además es bastante rápido. Podéis utilizar si queréis este, este o uno parecido, simplemente un adhesivo de montaje. Este es el que tengo a mano, por eso os lo enseño, no por otra cosa. Vamos, sí que os puedo decir que va bien. Bueno, mirad una cosa, no sé si lo veis bien, no creo, pero está un poquito horcidillo, así que nos va a venir muy bien ahora la cinta para llevarlo a su sitio también y que nos quede igualado. Ponemos toda la cinta que necesitemos. Voy a utilizar estos tornillos, que son de 1,3 x 20. Estos son más cortitos porque, como el bizcocho es finito, no necesito más. Entonces, eso sí, son tornillos sin cabeza. Y esta vez tenemos que tener más cuidado a la hora de golpear. Antes, bueno, ya veis que lo he metido del todo con el martillo porque me daba igual si lo marcaba un poco, pero aquí, pues no espera, tiene que quedar bien bueno. Así que necesitaríamos, para terminar de meter el tornillo, un botado. Entonces, yo os voy a dar también otras opciones. Si no tenéis un botador, podéis utilizar un clavo o un tornillo grande al que le hayáis matado la punta, para que nos quede así plano. Estos de aquí, que son los tornillos de ensambles, que ya vienen planos. Aun así, yo lo he lijado un poquito, porque esto ha marcado un poco. Y lo podéis utilizar de botador. Bien. Si no queréis utilizar los clavos porque se pueden ver un poco, pues no los utilicéis. Podéis, con el adhesivo de montaje que os he enseñado, queda muy, muy fuerte. Le dais el adhesivo. Miráis, porque hay de distintos tipos. Unos tienes que dar el adhesivo, ponerlo, separar, esperar a que haure unos 5 minutos, lo volvéis a poner y ya no hay quien lo mueva. Otros son directamente. Pero vamos, en todo caso, si no, le ponéis un poquito más de cinta, si es un adhesivo más lento. Bien pegado y fuerte. Y ya está. Si queréis tapar los tornillos, dejadlos un poquito más hacia adentro, más empotrados y podéis echarle un poquito de cera. Yo lo que he hecho es mezclar cera con betún de judea del que hemos utilizado antes, un poquito que me había quedado. Y mezclarlo para que sea del mismo tono. Bueno, no ha quedado mal el remate, ¿verdad? Ha quedado muy igualadito. Incluso le hace bien esos milímetros que le falta a cada lado. Hace que quede mejor todavía. Por lo menos para mi gusto. Hemos puesto ya el bizcocho del otro lado. Tiene un saliente y este saliente, para que pueda encajar bien, pues tiene ahí un cajeado, valga la repugnancia. Entonces, este hueco queda un poquito feo y lo deberíamos tapar, ¿verdad? Bien. Pues, hombre, sí que os digo que este lado de aquí, por ejemplo en mi caso, va a ir a la pared y nunca se va a ver. Nunca se va a ver porque esté la puerta abierta o cerrada, justo este trocito va a quedar tapado. Aun así, pues lo vamos a ver cómo se remataría y quedaría cubierto. Yo he cogido una pasta para madera. Una pasta común y corriente, normal. Esta de aquí. Bueno, pasta selladora para madera. Tal, tal. Sinceramente no he mirado ni marca ni nada. Bueno, era la única que tenía, pero vamos, tampoco quería nada especial. Prefería que fuera al agua, como es esta, al disolvente y aparte del olor, seca muy rápido. Entonces se trabaja de otra manera con ella. Y me conviene más que sea... Es cierto, es haya y la puerta roble. No tiene nada que ver, pero es que los colores luego no se parecen. Y yo prefiero un color clarito al que luego, si quiero, pueda teñir un poco. Entonces este me vale para esta y para el resto de madera. Por ejemplo, la de pino. La madera de pino queda casi más igualada con el haya. Porque aunque aquí la veis más amarilla, generalmente la de pino viene aún más oscura, un pelín más oscura. Entonces, pues no me gusta cómo queda. Pues vamos a hacer lo siguiente. Mirad, para que nos quede muy bien rematado y no tener que... Luego que limpiar demasiado, vamos a hacer... Vamos a coger un poquito de cinta de papel, cinta de carrocero. Y con mucho cuidadito, vamos a poner... A ver... Con la cámara. Aquí. Justo al bordecillo. Que no se despegue el bordecillo. Que no se despegue el bordecillo. Que no se despegue el bordecillo. Ponemos aquí también. A un ladín. Y al otro ladín. Y ahora vamos a echar la pasta. Somos así generosos. Y... El resto. O sea, para que nos quede un poquito. Aquí tengo un poquito de agua. Con el mismo dedo. Se lo pasamos con mucho cuidado. Para alisarlo. Y luego ya le pasaremos un poquito con la lija. Que es de grano muy fino. De 400. Para alisarlo. Aunque con el agua ya veis que nos ha quedado bastante suavecito e igualado. Creo que no hace falta. Más. Chan, 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 chan. Muy bueno. Aquí le falta un clavito. Luego se lo pongo. Para no haberle metido nada. Se abre. Bien. Pues... Como me ha quedado muy, ¿verdad? Está bastante igualado. Como veis, eso que sabe el tallo. Y nos lo fastidia un poco. Vale. Ahora le meteré el clavo. Mientras tanto, para que no se nos mueva. Voy a dejar esto puesto aquí. Para hacerle el remate y no perder ahora el tiempo. Bien. Bien. Así. No le hemos dejado que se quede mucho porque quiero ir terminando esto. Poderlo grabar. Pero bueno. Pues he estado haciendo unas pruebas para darle un poquito de color con... Acuarela de esta de los niños. Porque ya os dije que lo que quería es sacar soluciones de cosas que sean lo más sencillos posible. Vamos, que podemos tener... Este igual a bastante. La verdad es que en la cámara igual a menos. Pero bueno. Le vamos a dar ahí. Vamos a darle un segundito para que seque. Vale. He aprovechado ya para meter el clavito ese que faltaba. Y ya ha secado un poquito. Entonces mirad. Este lápiz tiene el mismo color que la veta del roble. Entonces vamos a intentar un poquito así disimuladamente hacerle unas vetitas. Para que nos ayude a disimularlo. Okey. Y. P. No. Y. 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 Chau. No. Hap. Pues queda bastante disimulado, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, no está malo. En fin, señoras, señores, bricoladores varios, aquí tenéis el resultado de la puerta. Los remates, la manivela, el alzado de la puerta. Ahí con ese remate para que no se vea ni siquiera el canal. Y bueno, pues el cajeado de las bisagras, pues ya veis lo que os dije, que no se ve porque queda a este lado. Así que no había hecho ni falta. También lo podéis hacer con un cubrecantos. Y así os arrae lo que yo he hecho. Pues nada, aquí tenemos nuestra puerta ya montadita. En otro programa le pondremos la galería y taparemos el cerco, esto de aquí. Pero yo ahora me voy, que tengo un calor, que oju, oju, oju. Y hoy es 7 de julio, San Fermín. Un saludo muy muy fuerte a todos los Pamplonicas, sobre todo este año, que las fiestas están tan complicadas. Y me voy al cumpleaños de mi cumpleaños amante, que cumple hoy, años. Y me invito a la tarta. Y quiero también darle un muy feliz cumpleaños a mi tía y saber que también es su cumpleaños. Fíjate, la titi, que la llamábamos cuando éramos pequeños. Y nada, que lo pase muy bien, no sé cuándo colgar este vídeo, pero hoy 7 de julio. ¡Felicidades a todos! ¡Hasta luego! ¡Te voy a llamar la tarta!